Yakuza 4 trata sobre la mafia más poderosa de Japón, donde tendrás la oportunidad de usar cuatro personajes diferentes. El primero es Shun Akiyama, que es un prestamista. También tenemos Taiga Sayima, un recluso que es condenado por una masacre. Masayoshi Taenomura es un joven de la policía, y Kazuma Kiro que ha sido el protagonista de toda la serie. Al principio aprenderás con un tutorial cómo usar a tu personaje, así como adquirir experiencia y nuevos movimientos. Durante tu camino te enfrentarás a bandas callejeras que tratarán de retarte, pero no todo es pelear. También tienes la oportunidad de visitar la ciudad, la cual es bastante detallada a fondo, así que podrás ir a jugar un rato a las Arcadias o bien dirigir un club, donde podrás escoger qué ropa vestirán tus decanes, o puedes optar por ir a jugar golf. El apartado gráfico es impresionante, ya que sentirás que estás en Tokio todo el tiempo. La división en episodios es un gran logro, ya que no perderás el hilo de la historia, y si a esto le agregamos más de 40 horas de duración, logras ser un juego bastante completo. Tal vez el idioma que solo esté en japonés pueda ser algo complicado, ya que solo tienes la opción de subtítulos en inglés. En conclusión, Yakuza 4 es de esos juegos diferentes con una propuesta casi fresca para las nuevas generaciones, donde sentirás que estás viendo una película, pero que a la vez puedes interactuar con los personajes y tienes libertad para ir a donde quieras. Este no es un juego que puedas tomar a la ligera, pero tampoco es complicado, simplemente es un juego de acción con tintes de drama, así que se lleva un 9.